Muchachos, ese primer disco, Ritmo Sustancia, contó con los arreglos musicales, dirección y ejecución de teclas de Cristian Galarza, pero además contó con la percusión de Marco Galvez, un peruano que en el año 98 trabajó en el grupo Trueno, que antes había sido convocado por el negro Memín y por Carlos Chávez a principios de la década del 90 para integrar el grupo Caricia, algo que no sucedió. Y Marco Galvez, en este momento, está en comunicación directa con Cumbia de la Pura para saludarlo a Cristian Galarza. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luchito. Gracias por la oportunidad. Guacho, Cristian, hermano mío, fuerte abrazo a vos, Juancito. Gracias, Marcos. Gracias, hermano, por este maravilloso mundo de la comunicación. Desde Perú, les mando mi cariño de siempre. Eh, Marquito, ¿cómo andás, Guacho? ¿Bien? Aquí bien, papá. Bueno. Dándole duro al laburo, digamos, al laburo tradicional y, bueno, también a lo artístico, a lo musical. Ahora, justo en el rumbo a hacer un show. Bien, bien, Marco. Estamos grabando, sí, estamos grabando por acá también. Seguimos en la línea y ahí vamos, ¿viste? Bien, bien, bien. Por la decisión de Dios, con ese don que nos dio tanto a vos y tantos músicos en el mundo, ¿no? Olvídate, Marco. Lo más importante es tratar de seguir y meterle pata, como quien dice, ¿no? Marco. Y vos que sos un grande zarpado, ¿eh? No, gracias, Marquito. Marco, me gustaría que nos cuenten juntos. Vos, desde el Perú, desde la ciudad de Lima, donde estás en este momento, Cristian aquí, desde el estudio de Cumbia de la Pura, ¿cómo fue que te incorporaste a este proyecto que Cristian había empezado con Hernán? ¿Cómo fue que vos fuiste el encargado de la percusión? No, mira, fue algo muy espontáneo. Fue una cosa así, pero como de magia, diría yo, porque yo llegaba a Buenos Aires, en una asuntación de trabajo, en un negocio con un amigo, y la situación se me dio con el primer grupo que yo llegué para... Hola, 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 Marco. Hola, Marquitos. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ahora nos escuchamos bien. Bien, entonces, este... Resulta que con mi amigo Daza, de Grupo Ciclón, me cede el paso para integrar trueno. Conozco a Fernanda Barbosa y integramos trueno. Y ahí, el ciclo pasó y me tuve que ir para Tigre. Ajá. En Tigre, estuve haciendo labores en otro ángulo. Y ahí me encuentro con una persona, que no me acuerdo, Cristian, ¿te acordás cómo se llama el...? Sí, era uno... Sí, Tony, me parece. Tony. Tony, Tony. Sí, sí, sí. Tony, ¿no? Que de casualidad nos encontramos y charlamos un poquito y le dije, coño, soy músico. Y se quedó sorprendido. ¿Vos sos peruano? Sí, le dije, soy peruano, soy músico. No, porque yo siempre admiré mucho la cumbia peruana, ¿viste? Ajá. Lo que era caricia y todo eso. Y cuando lo escuché tocar a Marquito me gustó mucho, porque no entendíamos mucho más por los arreglos, ¿viste? Que yo me gustaba la limpieza que tenía, ¿no? Un capo terrible, mucha experiencia siempre tuvo. Además, la percusión peruana siempre fue mucho más elaborada y desarrollada que lo que se hacía en Argentina en ese momento. Y acá el toque de Malafama lo puso él arriba con la percusión. Obvídate que había una maqueta, ¿no? Pero después la forma de la tocada de él es una forma de tocada tirado para el colombiano, si podría decirlo, de Malafama. Pero él, al ser peruano, tiene otro toque, ¿viste? Y a mí me encantó lo que hizo Marquito, es un laburo impresionante, siempre fue muy profesional en lo que hizo. Y yo lo quiero mucho como amigo, de persona, yo aprendí mucho con él. Bueno, por ciertas cosas de la vida, él tomó otro rumbo ahora, pero yo creo que la música nos va a poder volver a juntar algún día porque la música es algo que no lo manejamos nosotros. La música nos maneja a nosotros y no sabe a dónde puede llegar la música. Así que Marquito, de corazón, amigo, te digo que me emociona que me hayas llamado acá, loco. Te mando un saludo a mi viejo, a toda mi familia. Y vos sabés lo que te quiero y yo te quiero ver así, tocando, porque vos sos así, loco, como un jugador. No podés estar de suplente jamás, tenés que estar tocando porque esa es tu vocación y dale para adelante siempre, amigo. Te agradezco, Christian. De igual manera, yo sabés el aprecio que les tengo, muy aparte del arte como persona. Aquí lo más importante, Dios siempre ha dicho, que el músico no solamente demuestra el don que Dios nos dio, sino más que eso, primero la conducta, el perfil. Yo creo que en eso combinamos mucho desde que nos conocimos y cuando armamos, inclusive material, la verdad que lo hice con mucho cariño, con mucho amor. Yo creo que eso es la magia que lleva ese disco que hasta hoy se escuche y se quedó escuchando y una vez te lo dije. Marquito es muy bueno para todo, es de amigo a todo, pero no lo puede invitar a comer nomás, lo único. ¿Por qué? No, no, porque Alf es un poroto al lado de él. Tiene siete estómagos como Alf, no sabés. Los peruanos son muy bien comer, ¿eh? No, pero come, impresionante. Es comilón. Ahí te hablo chamullo, Marquito, es comilón. Come más que el chavo. ¿Hay alguna anécdota, Marco, de esos comienzos en Mala Fama, al momento de gran esplendor, de mucho trabajo? ¿Alguna anécdota juntos? Quizás en algún viaje, quizás en tropitango, quizás yendo a la televisión, al programa de los sábados, ¿algo que recuerdes, Marco, junto a Cristian? Sí, hermano, casi desde el inicio, desde que armamos el material. El primer impacto mío fue en Argentina, es verlo tocar a Cristian. Así como ese, si le dio un shock conmigo, igual él me dio un shock, porque tiene una rapidez en los oreos, que es nato, eso es nato, eso no lo quita a nadie. Entonces, lo que sí que te podía decir, lo que me impactó después de ello, son los shows que se hacían en vivo. Ahí no había playbacks, ahí no había juguetito extraño, todo era en vivo, y los ensayos eran, pues, duros, porque exigíamos. Por eso que, yo creo que, el sacrificio y el esfuerzo que se hizo en estos momentos, se han dado y se siguieron dando con esos discos que hasta hoy se escuchan, ¿no? Pero el mejor recuerdo es que, la buena onda con todos los chicos, el cariño, el afecto, la gente, no, para mí la mejor etapa de mi vida, y en esas, en esas, justo en esas etapas que yo hacía, en la grabación, hermano, y me emociono, y se llamó la niña. Ah, sí. Mi hija es argentina, nací en Tigre, y por eso, eso jamás se me va a borrar de la mente, del alma, de mi sentimiento. Los quiero mucho a todos, a toda la zona norte, a todos los músicos que lo conozco, y que me conocen, a Cristian, a vos, la familia de la casa, a Juan, a Sanmuyo, que tuvo un papel muy importante, en lo que es, las coordinaciones, aunque por ahí salían cositas, digamos, no, no, no lo que uno quería, pero, siempre peleando, ¿no? A señora Álvarez, al, de Bancalari. A la familia, a la familia de, de David, se portó siempre bien con nosotros. De David Álvarez, sí, yo le recuerdo a todos, a los de la tráfica, a Titurro, a Martín Fernández, el licenciado de esos sonidos, pocos campodónicos, y tantos personajes que, jugaron un partido importante, a Udito González, en la grabación, a Alfredo y a Siki, no, hermano, para mí. Marco, boludo, disculpame, Marquito, escuchame, no es que yo no lo tenga en cuenta, no soy muy buen hablador, yo, es lo único, vos porque estás ya en Lima, por eso, tenés que estar acá en la radio. Evidentemente, hay mucha gente que, que nombran, evidentemente, muchas personas, se han hecho eco, del trabajo de mala fama, en aquellos tiempos, y también es evidente, que ha habido, un grupo, muy importante, por eso, esa sensibilidad, a la hora de hablar, Marco, nosotros, te agradecemos muchísimo, esta comunicación, que hayas aceptado, charlar con Cristian al aire, de verdad, fue un placer, poder haber cruzado, estas palabras, entre ustedes, en el aire de Cumbia de la Pura. Gracias, Luchito, te agradezco bastante, a tu excelente programa, gracias para apoyar, a la raza latina, no voy a decir, a la argentina, que es la raza latina, porque, aquí no es, no es competir, siempre he dicho, que el arte, no es para competir, ni hacer, digamos, desigualdades, sino más bien, hermanar, y que la raza latina, se sienta en el mundo, ¿no? Por hablar hispana, juntos, y sumados, a esa hermandad musical, a través, como yo siempre digo, hermandados, a través del signo de Clave Soy, gracias, y les agradezco muchísimo, por la invitación, a Juancito, a Cristian, a toda la familia, a vos, este Luchito, y a todo tu, a todo tu elenco, tu personal que trabaja en la radio, muchísimas gracias. Gracias Marquito por llamar, loco, gracias Marquito, te mando un abrazo grande. Hasta la próxima, Marco. Hasta para vos. Chau, chau. Gracias Marquito.